El candidato al gobierno de Oaxaca por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, llamó a todos sus adversarios a someterse a una prueba de polígrafo y a un examen antidoping para demostrar que no han incurrido en actos de corrupción y que no son adictos a ningún narcótico. Robles Montoya afirmó que él será el primero en someterse a ambas pruebas y para ello anunció su incorporación al proyecto Test Integridad, que promueve el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Villanueva. En materia de transparencia y rendición de cuentas, no es de dientes para afuera, es la única forma de poder combatir parte de lo que hemos visto ahí. En pleno siglo XXI, las calles que no están empavimentadas, gente que no tiene acceso al agua. Mientras hace unas semanas, meses, debatíamos la construcción de la Casa Blanca de Gavino, que se diluyó con el paso del tiempo. Los anteriores exgobernadores están en las mismas condiciones de corrupción. ¿Cómo podemos convertir? Dando pasos muy importantes. En conferencia de prensa, Villanueva anunció que la aplicación de las pruebas comenzará en aproximadamente 15 días. Donde haya preguntas como lo que declaró en su declaración patrimonial corresponde efectivamente a sus ingresos. Una pregunta por poner un caso. ¿Ha cometido usted algún delito patrimonial independientemente de que haya sido o no procesado? ¿Todos sus ingresos corresponden únicamente a los ingresos derivados de la función pública que ha ejercido conforme a la ley? Sí. Este tipo de preguntas nos va a poner y nos va a señalar quién es quién. Porque para él representa una oportunidad y también un riesgo. Estoy seguro que desgraciadamente en la política, un porcentaje no muy pequeño, más bien muy amplio, no pasarían este tipo de cosas, ni menos se ubicarían y siempre nos darían miles de respuestas para señalar. Por otra parte, Benjamín Robles habló sobre la determinación del Congreso del Estado de rechazar la petición de juicio político que el petista promovió en contra del gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.